Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy como podéis ver no vengo sola, me he traído a mi querida amiga para que pruebe conmigo unos dulces japoneses que seguramente estarán super ricos por cierto deciros que los he comprado en Tokio ya, es en Barcelona, dejaré la dirección por si alguno queréis ir allí a echar un vistazo porque es una tienda super grande y que tienen un montón de cosas aparte de dulces, hay comida, hay platos, o sea, hay de todo así que bueno, no me voy a enrollar más y dentro vídeo, vamos a ver, ¿con qué quieres empezar? ¿con algo que esté decente? con esto, que no sé lo que es, a ver, pero me llama la atención el envoltorio, lo bueno es que te viene como en japonés pero por detrás te pone en español lo que es y pone que es galleta de chocolate, o sea, galleta de chocolate, no pone nada más vamos a ver cómo está uff, estoy asudando, ¿eh? no, pero yo creo que esto tiene que estar bueno, galleta de chocolate no puede estar malo venga, mitad y mitad, ¿eh? bueno, tenía buena pinta mitad y mitad mitad y mitad vale, venga, va, una, dos y huele bien está rico está rico, es como una galleta de aquí o sea, chocolate y parece que iba como crema o algo avellanas está rico el primero, buena nota ¿qué nota le pones del 1 al 10? un 8 ¿tú? un 9 porque va a haber cosas muy malas ay, tengo miedo a ver, después de esto vamos a probar una cosa que me llama mucho la atención y es esto de aquí a ti, porque a mí no que es una cosa muy rara es como un paté, creo que era de judías es que pone conserva no sé, pone algo de judías no sé quién quién querrá comer esto, pero vamos a probarlo tú vamos a probarlo uff, esto tenía muy mala pinta sí y es blandinguista bueno, y hay que decir antes de continuar que tú pruebas muchas cosas pero yo con la comida como soy uff no comes nada nunca pruebas nada restaurantes ese no este el otro no me gusta no quiero siempre ella prueba muchas cosas súper pequeñitas pero yo soy me da asco todo y que yo haya cogido esto no me lo creo a ver eso no me gusta uuuh 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 es muy blandito uuuh uuuh es muy blandito uuuh ja 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 O sea, no tiene demasiado sabor Pero el sabor que tiene es como Es muy raro, es muy raro No me gusta nada Descartamos, ¿no? Ay, Dios mío, 2,48 euros la basura Bye, bye A esta le pongo un cero Sí, sí, un cero, cero O sea, asqueroso Venga, ahora escoge tú uno Vale, elijo este Bueno, este no tiene mala pinta Este pone que son galletas de arroz No creo que tenga demasiado sabor Vamos a ver Una para ti ¿Qué tiene ancelga? ¿Qué es esto? Ah, lleva algo como verde dentro Son algas Como una alga Ancelga Pero, ¿esto se come? Huele, sí ¿Esto verde se come? Que sí Pero si parece papel Bueno, pero hay todos Está duro ¿Eso se come? Muy duro Que sí, ponlo en la boca Venga, va Una, dos, ¿sí? A mí me gusta Está muy raro ¿Qué va? No sabe a arroz No me gusta Dame, ya lo como yo Pues mira, todo es para ti Gracias ¿En serio que no te gusta? No, no me gusta O sea, no está malo Si le tengo que poner una nota Le pondría un tres Porque Es que esto me supera Parece como que te estás comiendo plástico Porque son en las algas ¿Y tú que no te le pones? Aparte, saladito ¿Te gusta de verdad? Muy, muy, yo Un siete Un siete Un siete Un siete, me gusta Bueno, pues ahora voy a escoger yo Vamos a coger algo Un poco más normal Normal Bueno, normal Patata No sé O sea, pone que son patatas con wasabi Y que yo tengo entendido Wasabi pica, ¿no? Ay, tía, está súper bueno en el sushi Yo le he hecho el soja Y a mí me encanta A mí el sushi No me gusta A ver, ¿cómo está? No, no huele raro No huele raro ¿Qué no huele raro? Vuelve a olerlas Huele a mato A matorrales Bueno, pero No huele raro Eso olía peor A ver, coge tú una Venga, va Una, dos, ¿eh? ¡Oh! ¡Pica! ¡Qué fa... ¡Oh! ¡Pica! ¡Qué asco! Te he dicho que el wasabi picaba, ¿no? ¡Qué asco! No me gusta nada Toma, va a tener ¡No! El siguiente Vamos a probar Esto que parece comida para perro Son Galletas de arroz No sé a qué vamos a ver Pero parece galleta de perro Nos estarán vendiendo comida para perro ¿Has leído antes de comprarlo? Sí, claro Yo te sé ¿Qué dibujitos hay? Hay cuatro diferentes Probamos todas 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 La rosa La rosa La rosa Vamos a ver Está malo, ¿no? Está raro O sea Saben cuando Están ahí guardados En la En el armario de la cocina De mucho tiempo Hace ya medio año Y dices ¡Uy, la patata! Sabe esto O sea, no está malo Te lo puedes comer Pero es como que Está pasado Yo me lo he comido Deja otra Esa está buena Esta está mejor La naranja Ahora Sí Ahora yo la amarilla Esta no me gusta Esta no me gusta Sabe como a pipi de perro Y la blanca Oh, pero que tengo la boca No me gusta nada ¡Ay, esto me encanta! Eso tiene buena pinta El wind chain Esto es Caramelos blandos Sabor fresa ¡Oh, me encanta! ¿Eso como sugus? Sí, ¿no? Sí, yo creo que Es como un sugu Pero gigante ¡Oh, huele bien! ¡Mmm! Huele bien, ¿eh? ¡Oh, por fin! Una cosa buena ¡Uf! Sí, es como un sugus Pero un gigante ¡Ah, que! Son pequeñitos Son pequeñitos Pensaba que Era uno gigante Y son como Muchos pequeñitos O sea, son sugus total Están rellenos ¿Te has fijado aquí? Qué guay las letritas Que pone ¿Qué pone? Bueno, mira Bueno, te pone ¡What you win, you win! ¡How you win, you win! ¡What you win! ¡What you win! ¡Mmm! Huele súper bien Pensaba que era como gigante ¿Sabes? Como una barra Pero no es pequeñito ¿Es blanco por dentro? ¡Es blanco! O sea, será fresa con nata, ¿no? O algo así Con yogur ¡Mmm! Venga, este tiene que estar bueno Es sugus total Es como que la aprieta y Pero no se engancha tanto a los dientes como al sugus ¡Mmm! Esto es muy bueno ¡Mmm! Este está muy rico, ¿eh? Me encanta Me encanta A ver Ase le pongo un 10 Un 10 Venga, chota Algo rico Este sí, este me gusta Y ahora Espérate que estoy comiendo Es que tienes que estar ahí ¡Mmm! Venga, ahora vamos a continuar con algo que está Muy rico Esto me encanta Según la vista Me encanta Y son Mochis ¡Mmm! ¡Me encantan! Ay, de fresa Ah, mira, aquí lo pone Un pastelito de arroz con judía roja Ay, tía, ¿por qué no has comprado de coco? O de matcha Pensaba que era como de nata Este es de fresa Bueno, comemos primero este Primero este que está más malo Ay, tía, ¿en serio? No había de coco De mochis Pensaba que era como de nata De judía Un pastelito de arroz con judías rojas Vamos a comer judías Bueno, yo a lo mejor A lo mejor luego te encanta A lo mejor luego te encanta Claro, claro Vamos a ver ¿Quieres probar tú primero? No, tú Te lo dejo Ah, sí, se come ella Es que nunca he comido ella, sí Pero yo ¿Pero qué? ¿Pero eso qué es? ¿Pero, pero, pero qué es eso? ¿Pero qué es eso, por favor? ¿No está bueno? No está bueno Pero hay que no está bueno La judía roja, ¿no? O sea Parece que estoy comiendo No sé, muy raro Uy, esa cosa negra así No me gusta, eh ¡Pruébalo! ¡Míralo! Es la judía Esto parece el traco A ver Prueba No está tan malo O sea Mentirosa Mentirosa Uy, qué mentirosa eres Es como que no tiene sabor Pero tiene un regusto raro No me gusta No No, 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 no Bueno, se lo dejamos a su novio Venga, va Y este es de fresa Este está súper bueno Este te dejo probar a ti primero Vale Pero es raro el mochi Yo pensaba que era como más duro Y es como blando No, es súper blandito Y por dentro es más frío Lleva como una pasta parecida a... Hay una tienda en la isla Que hay un montón de variedades Hay de tiramisú, de cava, de ferrego, roche O sea, te va a encantar Pero es raro Porque yo pensaba que lo iba a morder Y como que sería duro Es como una pasta rara Sí, sí, sí Ay, esto me encanta Esto sé que le pongo un guía Este creo que es de fresa No tiene etiqueta Supongo que será Ah, porque que sabe Yo estoy súper ilustrada Ay, es de fresa Yo creo que Yo creo que lo cogí de fresa, eh Es de fresa Dime que es de fresa Dime que es de fresa ¿De qué es? No, no es de fresa Eso no se hace No es de fresa ¿No es de fresa? ¿En serio? ¿Está malo? Malísimo No, ahora te lo comes No Pensaba que era de fresa Está peor que el otro Pruébalo ¿En serio? Sí Sí, te lo juro Qué asco O sea, perdón Pero qué asco No puedo Aparte le he metido Un bocado súper grande Pensando que era de fresa Y yo pensando Ahora viene lo bueno Bueno Y ahora lo último Que vamos a coger Son doroyakis De chocolate Esto se supone Que tiene que estar bueno Doroyaki de chocolate Esto no es lo que comían Yo cuando era pequeña Veía a Doraemon Y comían estas cosas Venga ¿Quieres tomar tu primero? Venga, oye No, pruébalo tú Que a lo mejor Luego es de judías negras No, pone chocolate Y huele a chocolate Sí Es que el chocolate Está muy dentro Porque esto te he dejado Comer primero Está rico ¿Sí? Pero Es chocolate muy suave No está mal Pero es como que es muy suave Es como Como una especie de bollito Con un chocolate muy suave Pero que está como mousse ¿No? Sí Dentro No está como chocolate Chocolate Está como mousse Enséñalo Es como que no sé A ver, no está mal Pero yo no lo compraría O sea, yo le daría un 5 Un 4 No, pero no está malo No está malo Pero es que tampoco sabe a nada Ya ¿Pero qué prefieres? ¿Algo que no sabe a nada O algo que sabe a judías rojas? No, por favor Qué asco Un 5 Vale, y ahora ya por último Vamos a probar una bebida Que compré Que es como soda de uva Oh, eso sí que está bueno También Así que vamos a ver Cómo sabe No es lila Pensaba que era lila Parece de color vinagre Vale, yo no tengo mucho sal Ay, qué asco No me gusta el vinagre Es, es, es chulo Oye, huele súper ¿Sí? A ver Huele bien Huele súper bien Venga, vamos a ver Chis Chin, chin Es como Un poco falta de uva pasada también Sí Sí, sí O sea, no está mal Pero es raro porque Tiene burbu... O sea Es como que tiene gas Pero no tiene burbujitas La Coca-Cola tiene gas Y tú ves el gas Pero aquí como que no Pero cuando lo tomas Es como que... Es como whisky Sí Pero a que das cosquillitas En la garganta No sé ¿Qué nota le pondrías? Yo le pondría un... Cinco Seis No me lo compraría la verdad Para tomar A ver, yo sí ¿Te lo comprarías? Me gustan esas cosas Sí, eh Aparte Es como Me gusta como huele Huele bien Bueno No sé Yo O sea Mi cosa favorita Es esto de aquí ¿Mi cosa favorita? ¿Sabes lo que es? ¿Qué es? Adivínalo Sí Las galletas Y lo peor Lo que menos me ha gustado Ha sido esto de aquí ¿Eso? Sí A mí... ¿Dónde está esto? Pero ¿Sabes por qué? Este mochi ¿Sabes por qué? Porque ella iba con la ilusión De que era de fresa Y ha resultado No ser de fresa Aparte, te explico La parte esa de aquí De... De... Creo que no sé de qué es ¿Judía roja? No, la parte de afuera De los mochis Ah, la rosa Me encanta O sea, es que me flipa Pero... Está tan malo O sea, nunca he comido un mochi Tan asqueroso como este Me tienes que enseñar los mochis Que están ricos Buah, te va a encantar Ya te llevaré yo Pero voy a ir con miedo Voy a ir con el miedo De... No Será de judía roja Tengo miedo Si le maleta Prova Ni te escucho Va, voy a llamarlo Dile, dile Mira, prueba Que está muy rico Cariño Ven Tienes que probar esto Lo bueno que está Mira, que bueno estamos Lo que te hemos guardado Tienes que sentar aquí Es coña No ¿Ves? Te dejo un sitio Solo asomate Solo asomate A ver, ¿por qué hay un mochis Tan pequeñito Esos dos Hay algo Que se me escapa Algo Porque yo he probado El blanco Y ella el rosa Claro ¿De qué es? De fresa Que sí, venga No, no lo vas a probar Es que el mochis fuerte Está rico No En serio ¿Te gusta? Era De verdad No me lo creo Pero estás comiendo Está bueno Venga, ahora prueba entonces esto Una patatita Que no sabe a nada Que no sabe a nada Es lo peor Eso es lo peor ¿En serio? Estaba mentalizando que estaba malo Pero está bueno Esto Miren wasabi no me llama No, no, no No, no Oye Hay eso Son mis babas Joder Tío Que algo Antima Tus babas Espera Gordi Prueba esto Que esto Si que está rico Prueba Mira, a ver Que no me andas en la boca No sabe a nada Estás sin blandinguis Este muchacho Y prueba una galleta de perro Es que yo quiero ir a Japón Madre mía Te lo pasarás bien Te lo pasarás muy bien ahí Porque yo Que buena Madre mía No puede ser No puede ser No se está tomando el pelo Dame, dale que está buena Dale una de las tuyas Ven, esas me las llevo A la Jessica le han gustado A la Jessica le han gustado A mí no Tienes que comer el plastiquito ese ¿Qué plastiquito? Lo verde Es un alga Es un alga Y yo acerbas Dices una acerba Mira, te va a gustar Con lo verde No, no se lo quites Tienes que morderlo Está bueno Bueno No puede comer Ay, pues yo no me he comido nada Pero lo fuerte ha sido Lo del mochi Sí Y eso está súper rico No se ve nada Esto está Esto está riquísimo Eso no se lo des Eso no se lo des Esto está No me llama Se lo va a llegar la Jessica Y esto está riquísimo Son sugus japoneses No está saliendo Bueno No se escuchará Saluda ¿A que está rico? Bueno O sea, lo que está mal Lo dice que está bueno Y lo que está bueno Dice, bueno ¿De dónde has salido? Uy A ver, no te morder Está rico Está un poco esto Está más bueno el mochi Mentira Toma un poco de vinagre ¿Qué es esto? Vinagre Ah, no, es eso Es soda de uva Huele mal No, huele mal Huele mal Este hombre es El mundo al revés Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo Probando dulces japoneses Espero que os haya gustado Si es así Regalarme un like Y suscribiros al canal No os olvidéis de activar la campanita Porque así YouTube os avisará ¿Dónde está la campanita? La campanita está No sé Por algún lado está Pero así YouTube os avisará De que he subido un nuevo vídeo Yo me despido Os mando un besito muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.